Javi la pensará, no res, muy corteta, controla, arriba Mario, la torna, pensa Mario, Carlos Aguayo, chutará, vamos, vamos, gol, gol de Carlos, gol, gol, gol de Carlos Aguayo, increíble, 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 lo vimos, lo hemos grabado en directo por a todos como está en televisión, Carlos Aguayo, el gol es nuestro portero, Carlos, históric, historia, historia, oh, Carlos Aguayo, Mare Mewa, qué emoción, qué emoción, poder vivirlo aquí con todos ustedes en directo, No, no, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, esto, esto, es histórico también, esto es histórico también, Vamos, impresionante lo que estamos viendo por nuestra televisión, qué minutos, increíble.